Pasa, aguanta un poquito, para que pongamos en contexto lo que estamos hablando. ¿Tienes alguna graf, un video? ¿Qué tienes, Eugenio? La alcaldesa hablando, vamos, póngala. Hace casi dos años, pedí una reunión con el subsecretario Monsalve. Le llevamos 75 nombres, con nombres y apellidos. Dónde vivían, fotos, videos. Todos, todo ello de personas que pertenecen a crimen organizado. Los motochorros que le llamamos, puros venezolanos. Le dijimos de dónde vendían los venezolanos. Todos vienen de una misma provincia. Le llevamos todos los antecedentes por escrito, se los entregamos oficialmente. No se ha hecho nada respecto a ello, nada. Quiero decirle que personas que nosotros habíamos detenido, estuvieron involucrados en el secuestro del teniente Ojeda. En el secuestro en los vilos. Entonces, lo que yo quiero señalar es, si no son capaces de hacer nada con respecto de criminales que nosotros habíamos detenido y que les entregamos todos los antecedentes, no vengan hoy día a pedir más datos, igual no hacen nada con ellos. A ver, voy a bajar con Inti, voy a bajar con Inti y Salamanca. Yo también quiero decir algo, Gonzalo. Antes de bajar con ellos, ¿quieres ir con tres cosas más, Eugen? A ver, póngame tres cosas más. A ver, vamos. Ahí está, Monsalve. No hay sospechosos del crimen de Ojeda y el teniente Sánchez en lista entregada por Matei. Eso es lo que dice Monsalve. Tiene otra más. A ver, y la tercera, esto es tercera PM en la tarde. A ver, póngame. Ahí está. Banda Enjambre. Dice, ¿cuáles son las identidades de presuntos delincuentes que envió Matei a Monsalve? A ver, dos parrafitos de esto seleccionó. Ya, vamos con los dos parrafitos. A ver. Dice, si bien no hay un vínculo directo, de acuerdo a Fuentes de la Tercera, uno de los sujetos identificados en Providencia fue secuestrado por la misma banda que perpetró el rapto contra Ojeda. Se trata de Denis César Rincón Villalobos, quien es indicado como el líder de la banda El Enjambre. Según el documento de Providencia, Rincón Villalobos fue raptado en dos oportunidades por miembros del Tren de Aragua. Dos oportunidades. En ambas oportunidades estaría involucrado Walter Rodríguez, quien sería el autor del secuestro del teniente Ronan Ojeda. Para su liberación, el sujeto debió pagar 120 millones. A ver, y otro más. Tiene otro más. A ver. En ese sentido, se adjunta que una de las motos utilizadas por los motochorros corresponde al mismo vehículo que se utilizó durante el homicidio del mayor de carabineros Emanuel Sánchez, asesinado el 11 de abril en Quinta Normal, mientras se intentó frustrar precisamente el actuar de una banda que realizaba este tipo de robo. O sea, esa moto había sido captada a tiempo antes por las cámaras de Providencia en calle Arzovipo. O sea, habrían datos. Inti Salamanca, cuando estaba hablando de Belín Matei, usted decía, se nota nerviosa la alcaldesa. Yo, la verdad, Gonzalo, es que noto nerviosa a Belín Matei cuando empieza a hacer estas declaraciones. Y yo creo que porque ella comete una responsabilidad, ya lo declaró el subsecretario Monsalve hoy día en la mañana en la radio cooperativa, donde señaló que ninguna de las personas que entregó el listado que entregó a Belín Matei no se encontraban vinculadas ni estaban como imputados en el crimen de Ronan Ojeda, secuestro de los Vilos, y en el caso del mayor Sánchez. Y también dice el subsecretario Monsalve que la unidad jurídica del Ministerio del Interior entregó los antecedentes a la unidad de delitos de activos y delitos económicos de la Fiscalía y que a raíz de eso hubo una unificación de causas. Esto fue realizado el 31 de marzo de 2023. Entonces, primero, aquí hay un cruce de versiones y ya no sabemos a qué creer. Si la alcaldesa Matei, que hoy día está más preocupada de ser candidata presidencial, al parecer desliza información que no es fidedigna, yo creo que tiene que hacerse responsable. Ella tiene el deber, en el caso de que existan personas que no estaban en el listado, de proporcionarlas ahora a la Fiscalía. Ya, pero Inti, pero si la alcaldesa va con toda esta información, 75 nombres, carpeta, con foto, patente, moto, nombre, ¿qué hace el gobierno? Me imagino que el gobierno lo que tiene que hacer Monsalve es revisar los antecedentes, Monsalve lo mandó a la unidad de delitos económicos de la Fiscalía y eso produjo una consecuencia. Bueno, yo además quiero, porque en realidad la rigurosidad debería partir por casa, estimamos, con tertulios. ¿Y por qué? Porque ustedes no lo recordarán, pero yo sí tengo algo de memoria, que Carlos Montes en 2019 denunció exactamente lo mismo que denuncia hoy Evelyn Matei. Y no solo eso, sino que también Mike Torsini. Y yo no los vi a ninguno de ustedes reclamando que se acompañaran los antecedentes, que la cacha la espada, o sea, ninguna rigurosidad. Eso primero que todo. Segundo, mientras existen en Chile lugares en donde sabemos que se financia con narcotráfico y a los que el Estado de Chile no ingresa como existen zonas en nuestro país, no solo en la región de la Araucanía y en la provincia de Arauco, sino que también en sectores del norte de nuestro país, bueno, hay narcopolítica, porque hay anuencia de las autoridades. No se aplica la fuerza legítima del Estado para tener presencia en esos lugares. Y por último, sin ir más lejos, bueno, a mí también me llama la atención que existan ciertos diputados, como Emilia Schneider, por ejemplo, que se niegan a los test de drogas. ¿Cuál es el problema, Emilia Schneider? Que se niegan a someterse a los test de drogas, que debieran ser mucho más periódicos a todos los parlamentarios. Es decir, bueno, a mí me llama la atención eso y creo que es un punto relevante a ponerse en la mesa cuando estamos hablando de narcopolítica. ¿Perdón? Es que Inti dice que se fumará alguna cosita. Esa criminalización de lo que es una ley. Lo que pasa es que nosotros aprobamos una ley para obligar a los parlamentarios a hacerse el test de droga. A ti puede no gustarte una ley, de cualquier naturaleza, pero tienes que cumplirla. Y el primero que tiene que cumplirla es el que hace la ley. El primero que tiene que cumplirla es el que hace la ley. Emilia Schneider, con su espíritu súper democrático, pierde una votación, porque ella no estaba de acuerdo con la ley y su forma de reclamar no cumpliendo con ella. Oye, Gonzalo, ¿te parece? ¿Por qué no llamamos Emilia Schneider? A ver si podemos contactarnos. Hay que recordar que fue un diputado del sector de al frente quien salió positivo. Un diputado del frente que salió positivo. No, se acuerda, ¿no? Que dijo que había estado consumiendo... No, ese es el Partido Socialista. Socialista. No, es el Partido Socialista. ¿Es un partido tuyo? 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 Oye, Gonzalo, ¿qué termina la frase que había hecho sobre ese diputado? ¿Qué es de su sector? ¿Qué pasaba con él? No, porque te estoy diciendo que me retracto porque no era de tu sector. Ah, porque es tuyo. No, 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 porque es tu diputado. No, porque tú confundes. No es así. Oye, ¿tiembla el narcotráfico con los test de droga en el Parlamento? Están así, pero asustadísimos. Y yo creo que, mira, por esto vaya a eso, porque es un debate que para mí es totalmente secundario, yo creo que el problema de los dichos de Billy Matei no es tanto. Los dichos de Billy Matei... Déjame hablar, por favor. No, si te dejo, pero lo que pasa es que es irrelevante que las personas consumen o no droga me parece irán. El problema no es que sean irresponsables. No, el problema es que son parciales, que es pura demagogia electoral, que es pura intrimumentalización política en campaña. Ella es candidata a la presidencia. Entonces, todo lo que diga es para hacer campaña electoral y ganar un par de votos. El problema es ese. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque si estuviese tan preocupada por los problemas estructurales que explican la delincuencia en Chile, porque evidentemente estamos todos de acuerdo que el narcotráfico es un negocio multimillonario que penetra todo. ¿Cierto? Eso es evidente. Evidente. Entonces, la polémica no es tanto porque Evelyn Matei ha dicho lo evidente. El problema es que es absolutamente parcial. Si está tan preocupada por los temas estructurales del narcotráfico y cómo penetra en la sociedad, entonces, ¿por qué no dice nada de la penetración del crimen organizado en narcotráfico, por ejemplo, en Carabineros? ¿Por qué no dice nada de cómo la penetración del robo de madera está metido a empresarios en la Araucanía? ¿Por qué no dice nada de sectores de gendarmería que son cómplices de tráfico de armas, de sectores de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué no entrega los nombres de todas esas personas involucradas en ese tipo de escándalos al gobierno y exige lo mismo y solamente entrega una lista de venezolanos? Entonces, mira, ahí yo creo que queda claro, queda muy claro. Cierro con esto, cierro con esto. Cierro con esto. Cierro con esto. Cierro con esto. Queda muy claro que si nos ponemos a debatir acá como Pepe Toro, no, es que es responsable porque es funcional. Yo creo que ahí estamos perdidos. El problema es dejar claro que hay pura demagogia electoral que no le interesa si solamente se centra en un punto que es esta pequeña bolivar con el gobierno y no se centra en lo otro está ocultando algo y por lo tanto no te está preocupando. Mervi, estoy queriendo decir algo. Mervi, pasa. A ver, Mervi. A ver, bueno, Fabián dice que esto es de atriba electoral, por supuesto, a ver si aquí así funciona en general la política electoral, pero tú lo dices mirando al frente, pero tú eres completamente sesgado en tu medio, tu medio no es objetivo, nunca lo ha sido, tú no eres objetivo, tú eres absolutamente pasión, cero razón y cuando los antecedentes son evidentes, tú combinas cosas que más o menos juntan, las pegas y las tiras. O sea, acusar de irresponsabilidad en este panel a otros cuando tú eres lejos más irresponsable porque no vives ni en esta tierra. Además, tienes una amargura profunda de, yo te digo, eres un infeliz en el buen sentido de la palabra, en el sentido literal de la palabra porque eres una persona poco feliz, nunca encuentras felicidad porque siempre el vaso está medio vacío para ti porque para ti el sueño ideal, para ti siempre los empresarios son culpables de todo. Es más, cuántos sueldos tú has pagado, cuántos impuestos tú has pagado, cuántos, podríamos decir, imposiciones, tú has pagado, tú no le pagas nada, tú vives de la política, tú eres un activista político que tiene un medio que es un panfleto que no dice nada de verdad y que está ahí sentado aquí y que eres infeliz, infeliz, infeliz porque, no sé, yo creo que tú este es un problema, yo te lo dije una vez, nadie te quiso mucho, no sé, tienes un problema afectivo, serio, te falta Dios, te falta verdad, te falta bien y no, fíjate que el problema es que convences porque tienes una cara linda, pero es la pura cara porque eres, realmente estás podrido por dentro, una cosa, carita de ángel, bueno, pero es que el demonio se viste deprado, déjame responderle con tres cositas, a ver Fabián, carita de ángel, me gustó, me gustó carita de ángel, yo sé que de repente te gustaría ser como mi terapeuta, pero obviamente jamás vas a ser mi terapeuta porque si yo hiciera terapia contigo terminaría más loco aún y repitiendo molotos todos los días, entonces, primero por eso, segundo, la izquierda diario documenta todos y cada uno de los casos en donde el narcotráfico penetra a no solamente a las fuerzas armadas, a los políticos, nosotros tenemos en nuestro medio los casos de corrupción de todos los partidos políticos porque somos justamente independientes de todos, del sector político de la derecha y del gobierno, por eso se llama la izquierda diario porque somos independientes del gobierno, si tú cualquiera y te digo, tú métete, métete a nuestro sitio y vas a buscar todos y documentados todos los casos de escándalos públicos de penetración del narcotráfico en fuerzas armadas, carabineros, empresarios, políticos, jueces, vas a encontrar todo eso, y tercero, yo no soy un funcionario político, yo trabajo de abogado, yo me gano mi sueldo haciendo mi profesión, ¿activismo político? No, no es activismo político, yo soy abogado, tengo clientes, trabajo como la mayoría de los chilenos y al mismo tiempo, en mi tiempo libre, me dedico a esto, a hacer política desde la izquierda, pero a mí no me paga ni el gobierno, no me paga ni una universidad de tu familia como en tu caso, que claro, es re fácil hablar de la academia y todo cuando tu familia y tu mamita es la dueña de una universidad y es la que te contrata, te digamos las cosas por su nombre, por favor, cuando te pagan a ti tu familia para hacer política, ahí cambia, pero a mí no, yo me gano las cosas con mi esfuerzo, con mi trabajo y no tengo a nadie que me venga aquí financiar ni del gobierno, ni de la derecha, ni de los empresarios, ni de las universidades del papito y la mamita. Perdóname Gonzalo, primero, yo hice la prueba de aptitud, sí, tengo esos años y tuve el puntaje suficiente para elegir la universidad que yo quisiera, yo elegí estudiar en la universidad que fundó mi madre, sí, con mucha honra porque era una buena universidad, recibí una gran educación y me tuve que esforzar mucho más que el resto y sí, mis compañeros estudiaban con mis cuadernos. Fuera de eso, estudié en el Reino Unido, estoy sacando mi doctorado y mis méritos no tienen que ver con lo que, sí, tuve, podríamos decir, no la suerte porque el trabajo no es suerte, el trabajo no es suerte, el trabajo de mis padres es lo que permite, yo soy hija de Arnaldo Mervilá, nieta de Osvaldo Mervilá y soy lo que soy por lo que es mi familia, a mucha honra lo digo, así que tú aquí, vente, cuando tú no tienes argumento, métese en la falacia a Dominem y cuando no tienes ninguno, entras con la familia, eso muestra lo infeliz y desgraciado que eres, Fabián Puelma, Fabián Puelma, tú eres, precisamente, lo más bajo que puede existir, que te digan las verdades en la cara, por favor, no es verdad, tú no sacaste las cosas personales y yo te respondo, yo he hecho todo por mis propios méritos, tú recibe la respuesta porque así es la cuestión, yo debato ideas, si tú acas personalmente, báncate, que te digan las cosas en la cara, es así de simple, no Fabián, estás hablando, no con la verdad, sino que estás torciendo los argumentos, por lo demás, no, yo estudié en una universidad, por supuesto, pero yo hice clases, yo hice clases, en otras universidades, en varias universidades, incluyendo la Universidad de Chile, yo no saqué mi carrera cada día entera, ¿en qué mentí? ¿Cómo en qué? ¿En qué mentí en lo que acabas de decir? Planteando que mis méritos eran precisamente solamente porque... dije que tú trabajabas en... Yo no trabajo en una universidad, en ninguna universidad. en la universidad de tu familia? ¿Y te la financiaba a tu familia? ¿Eso? Eso no es verdad, pues querido. Pero si acabas de decir que sí. No, yo estudié en esa universidad. Ah, ¿y no tuviste ningún cargo en esa universidad? Yo trabajé durante mucho tiempo sin ni un peso, querido. Muchas gracias, muchas gracias. No, sin ni un peso. Muchas gracias. No, no, es que espérate, ningún sueldo. Porque las cosas importantes en la vida, uno no las hace necesariamente por recibir un sueldo. Ah, perfecto, yo tampoco. Bueno. Ya, listo, ya quedó todo claro. A ver, nos metemos ahora a propósito de la narcopolítica, de los tentáculos del narco en distintos sectores. Bueno, entramos a una, a una que es, una bandera de lucha, es parte del cassette de esta semana, que es el secreto bancario. Matei afirma que, ay no, que apoyaría el levantamiento del secreto bancario, pero con condiciones. Ya, ok. A ver, a ver, a ver. Gonzalo, la alcaldesa Udi recordó la investigación del servicio de impuesto interno por financiamiento ilegal a la política y que tras involucrar a la persona de izquierda removieron entonces a Michelle Llorra. Ya, a ver.